Gisela García Rivero el pasado lunes sobre la necesidad de mejorar los servicios hemos recibido varios correos reflexionando sobre el tema. Uno de ellos muy interesante, donde la remitente nos habla sobre las enormes diferencias que hoy existen entre los que prestan servicios estatales y los que pertenecen al nuevo modelo de gestión que se encargan casi siempre de hacer sentir bien al cliente cuando de prestar un buen servicio se trata. Incluso refiere la televidente hasta en las normas de educación formal se nota la diferencia. Diferencia en verdad contrastante si detallamos los servicios de cada lado y es eso precisamente lo que debemos ir perfeccionando en muchas de las entidades que prestan servicios estatales. Se deben dejar atrás malos vicios, pero no podemos obviar que aun cuando sintamos mucho amor por lo que hacemos otros factores también influyen en las condiciones laborales. Las carencias de materias primas, por ejemplo, de materiales de oficina y hasta en muchas ocasiones los salarios. Todo atenta contra la constancia o el conocido fijador en los servicios estatales. De ahí que muchas veces las diferencias entre un sector y otro se noten en gran medida. Un problema real que necesita de una inminente solución que además no pasa desapercibido para la máxima dirección del país. Así lo dejó bien claro el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez hace unos días en el balance anual del Ministerio de Trabajo cuando intercambiando con los delegados hablaba sobre estos mismos temas. Él decía, no podemos permitir que si el sector estatal es el que más aporta a la dinámica de nuestro país sea donde el factor salario se mueva más lento. El sector privado resuelve ese asunto bien rápido. Entonces nuestra dinámica es de burocracia. Hacemos muchos análisis y aunque tenemos muchos criterios no concretamos las cosas, afirmo el mandatario. Burocracia de la que habló nuestro presidente. Inercia, trabas, normativas y regulaciones que deben cambiar para avivar nuestra economía que aún muestra muchas señales de ineficiencias en el sector estatal. Y ese servicio uno de ellos. En otro momento de sus palabras, el presidente cubano insistió en que hay que lograr mayor celeridad en la toma de decisiones y puso como ejemplo el reciente incremento salarial en el sector presupuestado. Una medida que a su juicio demoró demasiado en adoptarse. Y dijo, cito, nos pasamos la vida discutiendo cuál era el mejor momento para hacerlo y repetíamos un discurso que no convencía a nadie. Una de las cosas que estamos llamando en el plan 2020 es el de destrabar la economía de este país. Sí, fin de la cita. Una economía que cuenta con el trabajo de cada uno de nosotros, que nos deja ver bien claro que no estamos frente a un gobierno desentendido, ajeno, sino todo lo contrario. Por eso a cada uno de nosotros nos toca exigir, pero también nos toca dar mucho desde nuestros puestos laborales. Recuerde que esto es Comentar Cuba, un espacio que solo pretende hacer de esta, nuestra isla, un mejor país. Tenga usted muy buenas tardes.